Dale Aldo, dale Aldo, Aldo te estás luciendo, me gusta. Como que encontró un USB nuevo, algo. O lo compraste en el semáforo, Aldo, porque le puse rápidamente a mi gente en Panamá. Hace un tiempo la gente en el semáforo vendía cassette, luego vendieron CD, ahora venden USB, mi amor. Oh, my God. Sí, están avanzados, más. Se venden el USB y dicen, Franklin, yo que sopa, tengo 1500 plenas, más, ya tenéis 1500, así. No, y 500 y todo. Oh, my God. Y te dicen, ¿cuánto quieres? 8 gigas, 16 gigas, 32 gigas o 64 gigas, CD, ¿lo sabían? No. Por eso es que Aldo te da nueva música. Ah. El tiro semáforo, mi amor, semáforo. Riga. Jenny. Señores y señores, tenemos invitados en la casa. ¿Quién es? ¿Quién creen que es? ¿Quién es? Jaffer. ¡Bienvenido a Suesta el Wichy! Bienvenido. ¿Cómo vas? ¿Está bien? Toma, siéntate acá. Bienvenido, papi, buenas noches. ¿Estás rojito? ¿Por qué no estás rojo? ¿Por mí o por Jackie? Yo soy muy blanquito, por eso yo me pongo rojo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, pensé que era por nervios, yo no sé, presión. No, no, no hay nervio alguno. ¿Ven mucha gente hermosa aquí sentada? Obviamente yo. Aquí siempre veo gente hermosa en Panamá, tú sabes que esta es la tierra que siempre tiene la gente que es. ¡Gracias, papi! ¿Es conmigo piropo, ah? Bueno, contigo 100%. ¡Me encanta! Oye, John Fee, vimos que hoy en Panamá hubo una controversia digital que al parecer tú causaste, hace algún tiempo, hace algún tiempo mejor dicho, que tú causaste por tu Snapchat. Claro. Tiene que ver con un sandwich. Una hamburguesa. Una hamburguesa. Ajá, dice que él está clarito. Está clarito. Vamos a ver qué pasó. Ahí vemos, señora, que la cuenta en Instagram, mi querida Ingrid Casa que va a leerme lo que dice allí. Pone Genia Arjona en su cuenta. Ayer, cuando veo mi Instagram, me llevo la sorpresa de estar llena de hamburguesas en mi foto anterior. No entendía nada de este bullying. Para los que me preguntan qué está pasando, esta personita aquí al lado es el creador de este relleno de hamburguesas desde su Snapchat, Janfi Oficial. Janfi, cuando yo vi realmente las hamburguesas en la fotografía de Genesis de Esto es Guerra, yo, ¿será que la man usó un short muy apretado? O algo, claro. Ajá. Y parecía una... La gente como que pensó cosas así. Yo pensé que tenía la lechuga afuera, dije, ¿te pasó? Con el short de Esto es Guerra, ya están así. Sí. No, no, pero realmente lo que pasó es que era bien de noche, eran como las 10 y media, un domingo. Ajá. Y me la encontré a ella comprando hamburguesas, ¿verdad? Ok. En verdad, o sea, yo estaba ahí haciendo el pedido y ella me dice, oye, tú eres Janfi, y me quedé hablando con ella, yo no sabía que ella era Genesis, ¿no? Ok, ok, alright. Y me dice, en cualquier momento pásate por el programa, por Esto es Guerra. Ajá. Y después la empecé a estuquear, chequeé todo y le dije a mis seguidores que simplemente les mandaran básicamente las hamburguesas, pero hasta ahí fue, o sea, hasta ahí fue que hablé con ella y nada, pues le mandé las hamburguesas y después al día siguiente salió que sin el periódico, cosas así, pero en realidad nada, ¿me entiendes? Señores, vamos a ver en pantalla, a ver si la directora me va a ver la pantalla, vamos a leer algunos comentarios que la gente le puso a Janfi, mejor dicho, a Genesis por la hamburguesa. Yo lo chequeé, yo, hay un virus de hamburguesa en Panamá, ¿qué es eso? Por acá dice Carla. Seis hamburguesas. Sí. ¿Por qué las hamburguesas? Ocho hamburguesas, nueve hamburguesas, buen provecho, 475 hamburguesas, quiero ver ese encuentro, por Dios. Pausa, quiero ver ese encuentro, Frank. El encuentro es de Janfi. Sí. Y Genesis. Sí, ajá. No, pero yo estuve, yo estuve con ella ayer, casualmente. ¿Hicieron una hamburguesa juntos? No, no hicimos hamburguesa, estábamos jugando fútbol en verdad. Te convictas la hamburguesa. No, la verdad que no, o sea, yo, ella es amiga mía y hasta ahí, o sea. Mira lo que hace una hamburguesa. La hamburguesa es a mitad de, las hamburguesas hacen muchas mitad de, las hamburguesas hacen, hacen de todo. Yo mañana voy a poner también en Snapchat puro hot dog y que le pongan hot dog a Paul McDonald's. No. Para ver si te la hacen. No, 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 si es así. Si las hamburguesas hacen el sueño, con un hot dog. Es más, podemos hacer un buffet. Con hamburguesa sushi. Con fuerza. Con fuerza, con fuerza, con fuerza. O sea, y afortunadamente ya un fin, te sirvió, mira, que las hamburguesas funcionaron. Bueno, sí. Mediáticamente hablando. La gente es como muy golosa. Ajá. Por lo visto, con las hamburguesas y todo lo demás y nada, o sea, en verdad yo no lo hice ni tirando los perros ni nada de eso, pero bueno, sí, al final como que la gente te pone en boca de otros y bueno, pues así es la vida y... Ojo, yo realmente también, luego que a Marihue viene el revuelo de la hamburguesa, yo, este flaquito anda de coquetito, mi amor, de hamburguesa, luego manda corazoncito al besito y después lo agarra y... ¡No! ¿No te gusta, Janice, como mujer? No, 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 o sea, me parece que como amiga es lo máximo, o sea, me parece que... Bueno, sí, pero, o sea, como amiga puede ser lo máximo y todo lo que quiera, ¿no? Pero así como que, como que, como mujer, o sea, mujer. O sea, físicamente. Físicamente. Físicamente, si él está soltera y tú estás soltero y salen a comer y te llama la atención y se te presenta la oportunidad de tener una relación con ella y empezar a conocer como mujer, ¿lo harías? No, realmente ahorita mismo yo estoy súper comprometido con mi carrera y no creo que tenga como que el tiempo para poder... Pero es que no fue la pregunta, yo sé que tú estás comprometido con tu carrera y todo, lo que te pregunto es si como mujer, si no existiera el compromiso con tu carrera, ¿te llamaría la atención conocerla más allá de una amistad? ¿Estás indiferente como mujer? No, yo creo que no, no. ¿No qué? No le gusta, Mara. ¿No te gusta? Porque lo que pasa, te lo voy a advertir desde ya. Sí. Donde Jackie te ve en la calle con ella, te va a querer que te case con ella y que la preñes. Porque Jackie es así. Sí. O sea, gente que ve, gente que le va a poner armando el pan con la salchicha y en la cosa de una vez. No, señores, o sea, Franklin también acaba de decir públicamente que por favor le ponga unos hot dogs a Paul McDonald y esta sería la primera vez que veamos un McDonald lleno de hot dogs. Franklin, yo te voy a ayudar con unos hot dogs para Paul. Sí, Franklin. Señores, escucha lo que dijo él, él me va a ayudar con los hot dogs. Es más, ¿tú sabes qué? ¿Qué más? Me está motivando. Hay unos chorizos en vez de hot dogs, vamos a llevarlo al Major Game. Señores, lo mejor sería que Jan Peef fuera la persona que me hiciera el hot dog. El pan con la cebolla, la vaina y el romano. Su mente es sucia, su mente es sucia. Pero gracias a los hot dogs por ayudarme con tu hot dog. Me encanta, me encanta. Amo a los hot dogs.